Yo creo que en Asturias, nuestro llavor, el llavor del movimiento igua-estudianista y de la suerte que todo, que llevamos treinta o siete más años en este tema de reivindicar la lingua y la cultura asturiana, aunque puedo aparentar que no tiene unos resultados extraordinarios, en realidad yo creo que sí los tienen y que el concepto de lo que lleva asturiano, la lingua y la cultura asturiana tiene cambiado mucho en los últimos años y la gente empieza a pulir esas opiniones sobre ello y va teniendo un sentido más ajustado a la realidad de lo que lleva la lingua asturiana, de lo que lleva la cultura y todo lo que significa para nosotros, lo que significa como patrimonio. ¿Cuál es la idea de la cultura y 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 la cultura? No soy ninguno de ellos en realidad, pero todos forman parte de mí porque de alguna manera, de la manera, ellos representen la manera mía de ver el mundo, de ver diferentes situaciones de la realidad. Todos esos personajes que forman parte de los míos relatos infantiles, fueron saliendo de una forma un poco casual, por un yao y por otra, fueron personajes creados con una especie de intencionalidad. y todos tienen un fondo común que, bueno, pues yo un tópico de filo, pero yo un poco, no la niña que yo fui, en la que ya no me reconozo, no sabría reproducirlo, sino las niñas que tengo como fías, que de alguna manera intento reproducir ese lenguaje, esa manera de contemplar las cosas y de razonar, por un razonamiento muy particular. Y después salen de, yo no soy una profesional de la editora, era infantil, voy haciendo cosas porque me presta y porque creo que ya el público más agradecido, también el más cruel, porque ya también el que te dio las cosas sin ningún tipo de, ni sin ningún elemento que dulcifique, si no ellos prestan, ellos prestan, y te lo dicen y si les gusta muchísimo, son el público más entusiasta. Entonces empecé así con Lula Lulina y muchos años de una forma muy casual y de vez en cuando pues tengo una idea e intento adaptarla a ese lenguaje y a esa sintaxis, ¿no?, un poco de la que significa la literatura infantil. Pero voy faciéndolo un poco a tientes también, ¿no?, porque yo no tengo unos grandes referentes, eso me tengo lecturas, tengo una culturina en esa literatura, pero no soy una experta ni nada parecida. Entonces voy faciéndolo un poco de una manera intuitiva y también de una manera consciente en lo que significa el mensaje. Lo que significa, el personaje responde a una realidad y a esa realidad y a esa realidad y a la que me interesa contar en un momento dado. Y de ahí salen, de ahí salen Carlota, de las cosas que le presten a Fran, de ahí salen Lula Lulina, de ahí salen la cría de l'estranger, de ahí salen los funcionajes o la cría de Mirtia. Van saliendo porque ellos representen una manera de ver una realidad concreta en un momento dado, una realidad que no os afecta y que, de alguna forma, quieren resolver, ¿no?, con una sintaxis ahí infantil, un escenario muy particular, que yo creo que lleve el escenario de las cabeces de los críos y de los críos, que lleve, pues, la verdad, bastante complicado entrar en él, y yo intento, no sé, no sé, muy bien, todavía. ¿Cuál es el relato de las cosas que le presten a Fran, como cualquiera puede ver? Yo el relato construí en base a dos premises. Una, presentar un modelo familiar completamente normalizado, completamente normativo, por decirlo, en el que, en principio, no se supone ningún elemento fuera del estándar, y en ese sentido, por eso, las cosas que le presten a Fran son cosas completamente normales, ninguna y extraordinaria, y son personajes, tanto Fran como la madre de Carlota, son personajes completamente, con vides, diríamos, muy, muy normales. Ese es el primer objetivo. Y el segundo, eso está construido, en realidad, todo, para que al final se pueda hacer ese elemento de relectura del libro, cuando Fran se convierte en un personaje que no era el esperado. Pero, bueno, la idea, la idea, simplemente, es la de presentar un modelo familiar anormativo, como sigue, como llega este modelo familiar, y, sin embargo, presentarlo como un modelo normal, en el que todo sucede de una forma completamente normal, en el sentido fondo del término, en el sentido de que las emociones, los sentimientos, la convivencia, la relación con la sociedad, con el mundo, todo ya es muy estandarizado. Y, al final, pues, bueno, la idea es la de presentar un modelo familiar, que es un modelo común en nuestra sociedad, y presentar así, bueno, común, relativamente común, pero sí, que está presente, y presentarlo como un modelo familiar, no sólo con capacidad de interaccionar con todos los modelos familiares, sino como uno cualquiera, ¿no? Un modelo más familiar que puede funcionar, como cualquier otro, ¿no? Bueno, cuéstame a hablar del libro, porque todavía no salió, y yo un libro que generes opiniones sobre las cosas también cuando lo recibes, ¿no?, de los lectores, y vas reciclando un poco todo eso. Yo fui un libro que hice con mucha inseguridad, porque empecé con una idea, y esa idea fui desarrollándola, y por un lado tengo el oficio, claro, como poeta, pero por otro lado ya no sabía muy bien si ese lenguaje, ese tipo, ese modo de contarles cosas en un poema, iba a ser algo que llegara al público infantil, y que fuera adecuado y apropiado. Entonces, por eso, por eso fue acabar el libro, y ver la convocatoria, que ya era la primera vez que se facía, y dije yo, bueno, pues, ya la manera de que un público experto, que ya se supone que ya es un lado de un concurso, son lectores, pero son lectores con conocimiento, digo, ya la manera de que me digan si esto ya o no, porque yo tenía una cierta inseguridad. Y esconde una idea, porque la idea ayer da ellos voz a diferentes niños y niñas del mundo, y es verdad que hay un libro con un contenido, diríamos que social, y bueno, pues yo creo que no hay que escapar de la palabra social, porque... y es simplemente un homenaje también a la infancia en general, a la infancia de todas partes del mundo. La idea ayer, que todos los poemas tienen un nome, unos años y un lugar. Ese nome y esos años, que están rondando entre los seis, doce, doce, no, por lo bien, tienen una voz y cuenten la historia más o menos concreta de los lugares. Y cuenten una historia, pero que al final todas las historias tienen un fondo común que lleve la mirada de la infancia sobre las realidades más crudes y más termibles. Hay después un fondo que lleve esa manera de supervivientes que tienen los menos y los menos. Esa forma de ver las cosas, pero da ellos también una vuelta, ¿no? La vuelta de la imaginación y de la fantasía, y también el recurso a la fantasía frente a la desgracia, frente a la tragedia, frente a ese tipo de realidades muy durísimas. Pero vamos, tan contáis con, yo creo que con ternura, y eso también espero que funcione, no lo sé.